Hola, profesor. No soy yo, el canto de acopiando. Todo lo que no me manda. Es que voy a tener un celular conectado, pero con la cámara apagada. Y voy a tener el computador, porque es que con el computador veo y con el celular escucho, porque es que el computador tiene el micrófono y el audio dañado. Ah, ok, vale. Listo. No hay problema. O sea, que vas a aprender el doble. Aprendes por el teléfono y por el computador. Ay, qué frío que está haciendo. Está lloviendo. Sí, profesor, yo no puedo asistir a la ateriógica porque se ha viejo la luz. Ay, sí, hay problemas con la energía. Menos mal que a mí no se me va. No se me ha ido todavía. A mí tampoco, profe. A mí no se me ha ido de ningún momento. Hola, profe. Un momento. Menos mal porque no me gusta perder clase. Hola, Boris. Qué rico verte. ¿No tenías conexión, Boris? No, tía, mi hermana está cumpliendo años. Me arden los ojos. Hola, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Helen. Loren. Bueno, ¿cómo van con la guía de tema nuevo? ¿Se han avanzado? ¿Sí? Sí, señora. Yo la hice toda, por todo. Hace rato. Yo la hice toda. Hasta la envía el correo hace rato. Ah, perfecto. Yo también, profe. Yo también la hice el correo hace rato. Listo. Ahorita reviso correos entonces para, para de una vez, ponerlos aquí en la planilla. ¿Qué tal la guía? Bien, ¿cierto? Profe, yo todavía no la tengo. Sí, está muy fácil, muy fácil. Sí, está muy fácil. El tema también está muy fácil. Desde que entendamos de que son etapas que ha vivido, que son épocas que ha vivido nuestra, nuestra historia de Colombia, ya, ya, ya vamos entendiendo mejor cómo se van, se van uniendo unas con otras y el resultado de lo que estamos hoy en día. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, están perezositos. Vamos 23 y somos ¿cuántos? 32. Bueno. Ay, creo que está yendo mucho frío. Por Dios, díos. Bueno, mis chicos, buenos días para todos. Espero que estén muy bien, abrigaditos, que hayan desayunado. Vamos a continuar hoy con nuestro tema de la hegemonía conservadora. Este periodo en el cual los conservadores tuvieron el poder durante 44 años. Todo lo que vivimos, acontecimientos importantes durante esta hegemonía conservadora. Hoy vamos a ver uno de los acontecimientos quizás más importantes en la historia de Colombia, uno de los más importantes y en este periodo de la hegemonía conservadora, que es, ¿cuál es? ¿Cuál será? La hegemonía conservadora. Sí, ese es el periodo que estamos viendo, la hegemonía conservadora. Pero hay un hecho importante que ocurrió durante este periodo de la hegemonía conservadora. Está en la guía de conocimiento. ¿Cuál será? Que lo liberal es... Hay un nombre. ¿La qué? No sé. A ver, punto para que me diga. La más importante. Los liberales protestan la hegemonía conservadora. ¿La guerra más de la mananera? ¿La mananera? ¿Cómo me aconseja? Sí, su niño me envió la hegemonía. ¿Cuál? Por allá los liberos. ¿La guerra de mil días? 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 Esto que no fue muy bueno para Colombia. Pobrecitos nosotros. Bueno, en la clase pasada revisamos esto. Espero que ya todos lo tengan en su cuadernito acerca de lo que fue la hegemonía conservadora. Profe, pero el profesor no envió lengua ni de eso. La ramos. No, esta no la envié porque esa la debían haber copiado en clase. No. ¿Alguno les faltó? ¿A alguien le faltó copiarla en el cuaderno? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Les faltó? Bueno, yo se la envío al profe hoy para que se las comparta porque parece que varios no alcanzaron. ¿Profe, escribimos eso? ¿Esto ya lo habían escrito? ¿Cierto? Sí, ya lo habían escrito. ¿Sí, Sara? Sí, esto ya lo habían escrito. Entonces, para los que no la tienen, pues recordamos que la hegemonía conservadora fue un periodo de la historia en el cual el partido conservador pues estuvo en el poder. Fueron 44 años, que hubo varios enfrentamientos, que hubo varias guerras, que en este periodo de la historia pues nuestra Colombia sufrió muchos aspectos negativos en cuanto a la parte social, política y económica debido a las guerras que teníamos. También hablamos de diferentes crisis que también atravesamos. ¿Listo, mis niños? Entonces, para el día de hoy vamos a trabajar la guerra de los mil días. Vamos a ver esa guerra, qué fue, por qué fue, qué pasó. ¿Fueron mil días, profe? ¿O sea, profe, que lucharon durante mil días? ¿Fueron, bueno, cuáles? Sí, el paso. Profe, fue la guerra de los mil días y en ese momento estaba en una crisis económica. Claro, claro. ¿O sea, profe, que duraron mil días en pelear o qué? ¿Cuántos son mil días? Eh, como más de un año. Más de un año, profe. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, profe? ¿Cuántos años y algo? ¿Cuántos años? Más de dos años, profe. Ok, claro. Pues en realidad fue un poquito más de mil días. Profe, casi tres años. Sí, señor. En realidad fue un poquito más de mil días, pero pues se llamó la guerra de los mil días porque imagínese nuestro país, tres años en guerra. ¿Cómo les parece a ustedes? Fueron mil undías. Entonces, con los que no se ha propios habitantes, ¿no? Pero profe, pero así en guerra. No, lo que pasa es que, bueno, decimos que es la guerra de los mil días, no quiere decir que todos los días estuvieran peleando. Claro, se cansaban. Si todos los días voy a la guerra, pues yo me canso. Pero eran, o sea, duró la guerra, el enfrentamiento y las confrontaciones entre ellos duró mil días. Pero no quiere decir que todos los días estaban en ese ejercicio, sino que obviamente, pues los ejércitos se rearmaban, volvían a hacer sus estrategias, volvían a coger dinero del Estado para comprar más armas, para rearmarse y volver a la batalla. O sea, que fueron casi los tres. Sí, profe, porque una persona ahí disparando mil días, ¿no? Ahí quedando. Obvio, obvio. Se le acaba la munición. Lo que pasa es que... Sin comer ni nada. Claro. Sí duró mil días, sí duró los tres años, pues porque fueron enfrentamientos interrumpidos. O sea, no fueron todos los días, pero sí de pronto durante esos tres años sí vivimos esa guerra. O sea, sí habían enfrentamientos. Bueno, profe, ¿y por qué pasó esa guerra? Bueno, vamos a ver por qué pasó. Resulta, mis niños, que durante esta hegemonía conservadora, pues bien sabemos que estas corrientes ideológicas y políticas tenían pensamientos totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué pasó? Porque durante la hegemonía conservadora el poder lo tenían los conservadores, Sara Garzón. ¿Y quiénes estaban inconformes? ¿Quiénes? Los trabajadores. Bueno, pero ¿qué otra corriente? Los liberales, profe, porque ellos querían... Ellos querían mandar también las luces ideas. Exacto. Los liberales querían también las luces ideas. Claro, los liberales en ese tiempo dijeron, bueno, ¿por qué tanto tiempo en el poder del conservador? Nosotros también queremos participar. Se organizaron, hicieron un golpe de Estado. Quiere decir que se rebelaron contra el Estado y atacaron el ejército del Estado. Ellos formaron sus propios ejércitos, sus propios grupos para enfrentar al Estado y alzarse en armas para ellos poder tomar el poder, pues un poquito a la fuerza. Y estos enfrentamientos fueron los que dieron paso a esta guerra de los mil días. Entonces, mis niños, necesito que estén muy atentos, les suban volumen a sus equipos, porque vamos a ver un corto donde nos va a escuchar un poco más concreto acerca de... Profe, perdón, que te interrumpa. Boris, ¿puedes cerrar el micrófono? Sí, ya los voy a cerrar a todos. Sí, sí, Boris. Los voy a cerrar a todos para que... Eso, listo. Ya los cerré a todos para que no haya interferencia y ahorita vuelvo y les abro. Entonces, por favor, muy atentos a lo que van a ver y lo que van a escuchar. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que... ...en un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Guerra de los Mil Días, primera parte. Librada desde 1899 hasta 1902. La Guerra de los Mil Días es uno de los episodios de violencia política más recordados de la historia colombiana, dejando cerca de 100.000 colombianos muertos, el 2.5% de la población de ese entonces. Pensar en ese conflicto implica traer a la memoria la regeneración conservadora liderada por Rafael Núñez a finales del siglo XIX y la disputa por el poder político que hizo de Colombia un campo de batalla. ¿Saben qué año Rafael Núñez fue presidente? Rafael Núñez. Un otro. No, señor. Uy, no. La llegada a la presidencia de Rafael Núñez en 1884 dio por terminada la hegemonía de los liberales, quienes habían forjado la Constitución Federalista de 1863 y mantenido el poder formalmente hasta 1884. Núñez, paradójicamente elegido presidente en 1880 siendo liberal, fue apoyado en el 84 y el 86 por el Partido Conservador, formó el Partido Nacional y creó la polémica Constitución Centralista de 1886, uno de los detonantes principales de la Guerra de los Mil Días. El régimen derivado de la Constitución del 86 se ha degradado en un autoritarismo, en una persecución, en una marginación y estigmatización absoluta de la oposición, terminando en un estado también de polarización política del país, que va a derivar en la más devastadora de las guerras civiles del siglo XIX. El 17 de octubre de 1899 oficialmente se desató la Guerra de los Mil Días, cuando el líder liberal Pablo Emilio Villar inició la confrontación en un improvisado ataque en Bucaramanga. Menos de un mes después, entre el 11 y el 13 de noviembre de 1899, el líder liberal Rafael Uribe Uribe y sus tropas combatieron en la batalla de Bucaramanga, perdiendo contra los conservadores debido a la falta de experticia militar. Durante el mismo año, varios grupos liberales combatieron en el Cauca y posteriormente en Panamá. Entre el 15 y el 16 de diciembre ocurrió la batalla de Peralonso en norte de Santander. El combate más sangriento que podemos registrar en la historia de nuestro país, porque estamos hablando de más o menos una línea de trincheras entre Bucaramanga y Lebrija, donde se enfrentan alrededor de 30 mil combatientes durante 15 días. La batalla de Palo Negro, liderada entre el 11 y el 26 de mayo de 1900, fue uno de los acontecimientos militares más recordados de la Guerra de los Mil Días. Dejó un saldo de 4 mil muertos. Allí, en territorio liberal, los conservadores dieron un golpe importante a los liberales, quienes además de perder una gran cantidad de armamento, perdieron también la fuerza y el estímulo. A partir de esa derrota, el Partido Liberal inició la guerra de guerrillas. No solamente hay que hablar de la movilización de ejércitos, sino de todo un aparato social y económico que se va a construir detrás de los combatientes. Niños, adolescentes, mujeres, que por esa razón van a terminar teniendo una participación muy activa, que es lo mismo que en la Guerra de Independencia se conoció como las Juanas. Mujeres que suministraban a los combatientes apoyo logístico e incluso se convertían también en combatientes. Una de las mujeres más recordadas de la Guerra de los Mil Días fue Esther Quintero, una de las cabezas de las fuerzas restauradoras del liberalismo, que fracasaron en la toma de onda en 1901. En las filas irregulares del conservatismo hubo una sola mujer, Lancina Ramírez. Del lado liberal también se destaca en el papel de la oficial Candelaria Pachón, o el de Ana María Valencia, cabeza del batallón de Pamplona, quien murió en la batalla de Palo Negro. Algunas obras literarias sobre la Guerra de los Mil Días son Flor de Tierra de 1904, El Coronel no tiene quien le escriba de 1958 y El Camino en la Sombra de 1965 de José Osorio. Parece que sí es algo muy importante, sobre todo para la comunidad, o sea, no se siente mal después de responder como no, oigan, no sé nada. Entonces sí considero que es un programa que puede tener buena cabida dentro de los estudiantes mismos y de pronto hasta las personas también. Bueno, si a nosotros nos hacen esas preguntas, nosotros ya sabemos contestar, ¿cierto? Claro, nosotros, como ustedes pueden ver en el inicio de nuestro video, pues nos hablaron un poco de la época de la regeneración, de lo que fue Rafael Núñez, de lo que fue la constitución del 86. Ahí nos hicieron un recorderiz de lo que nosotros ya habíamos estudiado en la anterior guía de conocimiento que fue la regeneración. Y ahí, sí ve que ahí nos hicieron como el enlace de la regeneración y después de la constitución del 86, y nos hablaron de que él fue un liberal apoyado por conservadoras. Entonces ahí también nos hicieron como esa especie de resumen para poder unir con el tema que estamos trabajando en la hegemonía conservadora. Entonces, mis chicos, ahí en el video les están explicando un poquito más claro lo que me decía ahorita David Santiago, profe, ¿mil días combatiendo? Bueno, fueron esos tres años de la guerra de los mil días, pero dentro de esa guerra de los mil días, que fue como la general, hubo varias batallas, las que ustedes mencionaron ahorita, las de Palo Negro, bueno, las demás batallas que habían dentro de esa gran guerra de los mil días. Miren, en el video también nos hablaron de un tema muy importante y fue el papel de la mujer en esta guerra, en estos enfrentamientos. Así como habían hombres que eran apasionados por sus partidos políticos y por sus ideologías, obviamente había mujeres muy guerreras, muy valientes, que también pertenecieron a estos ejércitos, tanto de conservadoras como de liberales. Estas mujeres se conocieron como las Juanas, que fueron las mujeres encargadas, obviamente, de apoyar también estos ejércitos y de trabajar como espías o como personas activas dentro de estas batallas. Obviamente, muchísimos muertos, más de 100 mil muertos, eso es demasiado. En estos tres años fue una cantidad enorme de personas fallecidas en cada una de estas batallas que estaban en este tiempo de la guerra de los mil días. Entonces, este video nos resume muy claramente en qué consistió. Y también les contesta las preguntas a los que me dijeron, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa guerra de los mil días? Entonces, si yo le pregunto por qué esa guerra de los mil días, de pronto, a ver, yo le pregunto a Sebastián Niño. Sebas, no importa, no se preocupen que si de pronto no nos acordamos entre todos a Sebas. Pero, Sebas, yo te pregunto a ti, según el video y lo que hemos hablado, Sebastián, ¿cuál fue la causa de la guerra de los mil días? Hola, profe. Hola. Sí. Porque los liberales ya estaban cansados de que no pudieran mandar, que no pudieran hacer cosas que ellos quisieran. Entonces, pues, se hizo pum, una guerra, pum, muertos. Pum, guerra y pum, muertos. Muy bien, Sebas. Sí, señor, claro. En resumidas cuentas, eso fue lo que sucedió. Que los liberales, eso era un conflicto entre quién tenía el poder. Entonces, queda muy clara la rivalidad entre estos dos partidos políticos durante la hegemonía conservadora. Entonces, yo quiero que les quede muy clarito a ustedes en su cabecita que la hegemonía conservadora fue el periodo en el cual el partido conservador tuvo el poder. ¿Qué sucedió en la hegemonía conservadora? Varios acontecimientos históricos y uno de ellos es el que estamos viendo hoy, que es la guerra de los mil días. ¿Qué sucedió en esta guerra de los mil días? Pues, confrontaciones, guerras. Dentro de estos mil días que hubo, pues, hubo muchas batallas en las cuales murió muchísima gente. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Esta guerra de los mil días, ¿quién la ganó? A lo último, cuando hicieron como la pelea de boxeo, dijeron, a ver, ¿quién me dice quién ganó? A ver, Oscar. Dime, Oscar. Los conservadores, profe. Claro, muy bien, Oscar. Claro, ganó el conservador. Ganaron los conservadores porque, pues, además de que estábamos en el poder, pues, estábamos armados, ¿no? Bueno, estábamos, digo yo que en esa época, estaban armados porque, pues, era el ejército del Estado. Y, obviamente, estaba mucho mejor organizado en la parte de armas, en la parte logística, porque si ustedes recuerdan, al finalizar del video, dice que ya los liberales se cansaron, que ya perdieron las fuerzas. Claro, pues, que al no estar con la misma capacidad o con el mismo número de personas o con el mismo número de armamento, pues, obviamente, es desgastante estar en una guerra y, pues, ganaron los conservadores. O sea, que prácticamente el poder continuó durante ese tiempo y esa alza en armas que hizo la parte liberal, pues, no fue muy fructífera. Lo que nos trajo fue, ¿qué? Guerra, muertes y la parte económica de Colombia. ¿Cómo quedamos? ¿Bien o mal? A ver, yo les voy a abrir el micrófono porque quiero escucharlos. Quiero escucharlos. ¿Listo? ¿Cómo quedamos? Se fue el piso. Se fue el piso. Se fue el piso. Se fue el piso. Vamos, perdón. Se fue el piso. Ok, no te preocupes. Señor Carlos, dime. Fue el baño. ¿Señor? Fue el baño. Claro, ve. Entonces, mis niños, terrible para la economía, ¿cierto? Lo que hablamos nosotros. Una guerra cuesta muchísimo dinero y para volvernos a levantar es difícil. Es muy difícil. ¿Con eso no ganaron nada? Igualmente perdieron otra vez. Claro, pues igual ellos hicieron como, ¿cómo les digo yo? Ellos lo intentaron, ¿cierto? Que no lo intentaron de la forma más correcta porque obviamente todo lo que implique violencia es malo, o sea, nos hace daño. Y si le hace daño a una sociedad la violencia, pues obviamente no es el camino más acorde. Pero pues obviamente ellos tomaron el camino fue de la violencia y pues es una forma difícil. Usen un apretito. ¿Señor? De que hicieran un acuerdito. Ajá, claro, un acuerdito. Como dice Juan Diego, si hubieran tentado hacer un acuerdito. Pues es que es lo más lógico. Miren, por ejemplo, cuando nosotros en clase también o en el colegio o en diferentes lugares tenemos de pronto diferencias de pensamiento, pues obviamente nosotros ¿cómo tratamos de solucionar las cosas? Dialogando. En acuerdos. Y en peleas. Exacto. Diálogos, acuerdos. Porque si nos vamos a usar la violencia, pues obviamente vamos a perder nosotros y perdemos y pierden también las personas que están alrededor. Porque ese conflicto, un conflicto armado no trae nada bueno. Lo único que trae son cosas malas. Tanto para los que están en pie de lucha combatiendo como para las demás personas que no estamos peleando pero que nos está afectando porque no va a haber el dinerito para educación, para salud, para alimentos, para escuelas, para colegios públicos. Entonces, a nosotros también nos afecta. Tanto a las personas que están en pie de batalla, poniendo su pecho y poniendo su vida, pues nosotros también los que no estamos inmersos en estas guerras, pues también nos vemos afectados. ¿Cierto? Entonces, pues lo más normal o acorde o lo más correcto, pues es solucionar de una forma pacífica. Pero pues en esa época, ustedes saben que los pensamientos radicales, cuando una persona es radical y una persona no entiende de otra forma, pues se va a la violencia y se va a los golpes y pues tenemos esos resultados nefastos para nuestra historia. ¿Listo, mis chicos? Entonces, aquí les voy a compartir. Acá. Entonces, mis niños, miren, en la guía de conocimiento y en su libro Sabia, tienen ustedes, tienen ustedes esta imagen, este programa, este programa no, este. En la página número 162 del libro Sabia, para los que ya tienen el libro, por favor la abren. Los que no, está aquí proyectada, igual también está en la guía de conocimiento. ¿Listo? Eso, muy bien, Nicolás. En esa página número 162, encontramos un poquito más el concepto acerca de la guerra de los mil días, un poquito más extenso, un poquito más amplio acerca de lo que fue. Pero pues igual, en el video estuvo muy claro, sin embargo, es necesario que ustedes hagan esta lectura para que refuercen más el tema. ¿Listo, mis niños? En la próxima clase, en la próxima clase es mañana. Mañana, si el tiempito nos alcanza, vamos a revisar ya la guía de tema nuevo para los que ya tienen realizada esas actividades. Entonces, mañana también adelantamos un poquito de esas, de esas respuestas que hicieron. Entonces, mis chicos, para los que tienen su guía de tema nuevo, pues la pueden revisar y los que tienen en el libro. Por favor, me van a acompañar en la lectura. Bueno, dice así. Entre 1898 y 1899, el Partido Conservador tuvo el control del gobierno. Para disputárselo, el Partido Liberal lideró un movimiento de oposición. El enfrentamiento entre los partidos, sumando a la difícil situación económica, condujo a una nueva guerra civil. En 1898, el conservador Manuel San Clemente llegó a la presidencia, pero por su edad y estado de salud, fue reemplazado por el vicepresidente José Manuel Marroquín. Quien dio participación en el gobierno a liberales y conservadores históricos, generando inconformidad entre los conservadores nacionalistas. Entonces, ahí en esa imagen ustedes están viendo, pues, algunos de los ejércitos que se formaron para estas batallas dentro de la Guerra de los Mil Días. Entonces, como pueden ver ustedes, pues en ese tiempo, obviamente, las armas eran totalmente diferentes. No tenían los uniformes, miren, eran como de ropa casual, ¿sí? En esta época, miren. Entonces, esta era parte de los ejércitos que se enfrentaban en cada una de esas batallas que se hicieron o que se formaron en esta época. A ver, necesito, ¿quién me colabora con la siguiente lectura? Yo, profe, yo, profe, yo, profe, yo, profe, matías, 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 Entre los partidos llegaron a algunos liberales, liderados por Rafael Uribe Uribe, al levantarse en armas en 1892. El ejército nacional logró derrotarlos en la batalla de Palo Negro. El 31 de julio de 1900, Marroquín, apoyado por conservadores históricos, dio un golpe de Estado en 1901. Las copas liberales, lideradas por Benjamín Herrera, invadieron el departamento de Panadá, por lo que el gobierno pidió apoyo a Estados Unidos. Este país se convirtió en mediador y promovió un acuerdo de paz temporal que se firmó el 2 de noviembre de 1902 en el buque norteamericano, Wisconsin. Ok, perfecto. Entonces, mis niños, miren, a raíz de esa guerra de los mil días, viene también un hecho histórico y un acontecimiento histórico en nuestra historia de Colombia, también muy importante. Y es que a raíz de esa guerra y esas confrontaciones, pues resulta que nuestro departamento de Panamá, que en esa época hacía parte de nuestro territorio nacional, resulta que nuestro departamento de Panamá, a raíz de esta guerra, pues ahí como dice la lectura, pidieron ayuda a Estados Unidos para que interviniera o fuera un mediador en esta guerra y para que pudieran dejar por lo menos un tiempo de no confrontaciones para poder tomar un respiro y para poder organizar una economía, una sociedad mucho mejor. Entonces, mis chicos, este acuerdo de paz temporal fue promovido, fue incentivado por Estados Unidos, pero resulta que Estados Unidos tenía intereses. Él no venía a hacer un acuerdo de paz porque, ay, tan chévere, Nicolás Aragón y Santiago están peleados. Entonces, Oscar David dijo, ay, yo voy a ir a solucionar ese problemita ya. Pero resulta que Oscar David tiene intereses, Oscar David tiene en su cabeza que algo va a sacar de esa guerra, porque resulta que Oscar tiene un pensamiento más amplio y dice, yo como que de esa pelea de Nicolás Aragón y Santiago yo voy a sacar algo para mí. Y eso fue lo que sucedió y eso es lo que vamos a trabajar más adelantico. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en esa época? La separación de Panamá, pero esta la vamos a ampliar más. Mis chicos, miren los presidentes de la hegemonía conservadora. ¿Cuántos presidentes? ¿Cuántos? Ocho, 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 ocho. Ocho presidentes. Ocho presidentes de la hegemonía conservadora. Manuel Antonio San Clemente, José Manuel Marroquín, Rafael Reyes, Carlos Eugenio Restrepo, José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Pedro Nelo Espina y Miguel Abadía Méndez. Entonces, estos, obviamente, si hacen parte de la presidencia de hegemonía conservadora, ¿a qué partido político pertenecían? Son conservadores. Pues conservadores, claro, todos conservadores. O sea que si todos conservadores, pues ya sabemos cuáles eran las políticas y las ideologías del conservador, que era el centralismo, ¿cierto? Entonces, ya sabemos más o menos, en esos cuarenta y cuatro años de hegemonía conservadora, cómo fueron las políticas de Estado o hasta qué fueron enfocadas. Hacia el centralismo, la conservación de la familia, de la religión católica. Bueno, y muchos, muchos aspectos más que ya conocemos del centralismo en este periodo. Bueno, entonces, mis chicos, estos ocho presidentes, por favor, escribir en el cuadernito la fecha de hoy. La vuelta, si no la puedo hacer, digo, como cuando dice, mi chico, mi chico, mi chico, hijo, mi chicos. Bien. Hay que escribir, profe. Sí, mis amores, presidentes de la hegemonía conservadora. ¿Le escribimos todos esos nombres? ¿Le escribimos todos? Ah, bueno. Claro, eso es cortico. Sí, porque si les digo que los dibujen, no terminamos el día de hoy. Escriben los nombres, por favor. Los cuadritos, así en los nombres, como si fuera una línea de tiempo. Profe, ¿te haría de dejar dibujar los presidentes? Claro que sí. Claro, profe, son muchos. Ay, pero, pero miren. Pero chiquititos, los pocos chiquitos. No, 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 no. ¿Por qué se imprima la profe? Sí, no, profe. Pónganme en cuidado. Son muchos, pero miren. Les digo algo facilito para hacer. A todos les hacen la misma chaqueta. Con la banda de Colombia. Con la, con la, con la, ¿qué? Con la banderita de Colombia acá. Y lo único que le cambian es la cabeza. Profe, es casi lo mismo. Exacto, lo único que le cambian es la cabeza. Sí, profe, no, profe, no, no. No los podemos imprimir. Que abren, por favor, no, que los pequeñitos imprimamos, que los pegamos y ya. Ay, qué perezosos. Sí, profe. Yo los voy a dibujar, profe, yo los voy a dibujar, profe, yo los voy a dibujar, profe. Yo los voy a dibujar, profe, yo los voy a dibujar, profe. Yo los voy a dibujar, profe. Eso está muy fácil, no sean perezosos. No, profe, yo les tomé más. 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 Ocho nomás. Son muchos, son muchos. No, no, no. Ay, no. Uy, no, se abuelaron muy perezosos, dice que no. Son muchos. No, miren esos perezosos acá. No. ¿Cuál? Mucho, ocho nomás. No sean perezosos. Bueno, ¿quién me? Santiago. Profe, yo los voy a dibujar. Yo los voy a dibujar. Sí, sí. Santiago, no me estás haciendo buen uso del chat. Por favor, no hagas eso. Gracias. No sé qué quieres decir con todo eso que estás escribiendo. Ahí si tienes el micrófono abierto. Por favor, hacer buen uso del chat, porque lo que me está llenando es acá y no puedo leer lo que los demás compañeritos dicen. No, Samuel Pérez Soso. No, pero yo sí lo puedo dibujar. Nicolás Aragón, te cuesta hacer uno, ¿cómo serán ocho? Profe, entonces los que quieran dibujar, pues que lo dibujen, pero los que no pueden dibujar. Sí, sí, sí. No se preocupen, no se preocupen. Pero igual sí, sí es importante que ustedes lo revisen y los conozcan. Los que quieran imprimir y se les facilite tener en la casita, pues lo hacen también. Bien, recuerden que todo eso es importante y que ustedes vayan teniendo ese registro en el cuaderno. Porque resulta que tal que a la profesora le dé por decir, bueno, una preguntica en un quiz. O bueno, una preguntica en la evaluación. Y qué tal que la profesora le dé por decirle a los presidentes, y qué tal que la profesora le diga, bueno, preguntan pronto. No, profe, por ejemplo, que le pregunten, seleccionan la imagen del presidente Carlos Eugenio Restrepo. Exacto. Y no sepan cuál es. Muy bien, exacto. Que tal que yo los ponga a unir las imágenes con los nombres. Que yo diga, bueno, úname en la imagen de Rafael Reyes. Y entonces resulta que ustedes me pongan que este señor es Rafael Reyes. No. Ese es el del bigote blanco. Hay varios de bigote blanco. Yo no sé. Está Pedro Nero, Espina, tiene bigote blanco. Ese es el del bigote blanco. Ajá. Hay varios de bigote blanco. ¿Qué tal que yo les diga? En el corbatín negro. Ah, bueno. En varios de corbatín negro. Sí. No, porque todo ha sido en corbatín blanco. Yo no sé. Sí, pero es capaz que yo les quito la imagen y ya no se acuerdan. Eso lo están diciendo porque están viendo la imagen. Sí, ¿ven? Sí, ¿ven? Es más, le voy a enviar esta imagen al profe Javier para que ustedes la tengan y puedan hacer el dibujito. Ah, entonces tenemos que hacer el dibujito. Profe, yo ya le tomé el captura. Profe de dibujo de qué, perdón. Yo lo escribo y listo, yo lo escribo. Profe de dibujo de qué, de los presidentes que están en la pantalla. Claro. Además, son pequeños. No, pero son pequeños. Mire, les estoy dando una opción. A todos les hacen el mismo chaleco con los corbatines y lo único que les cambian son la cabecita. Los chalecos van a ser muy parecidos para que sepan más en el fin. Sí, pero... El chaqueta, el chaleco nivel uno. Pues hay que ponerle corbatines de colores. A la puerta le pongan unos rosales. Es una... El morado es San Clemente. No, profe, intenté hacer un... Intenta hacer un M. Ah, estás muy ocupado, Nicolás. ¿Qué haremos, pues? ¿Qué haremos? Profe, lo que hago son dibujitos y palitos. Ah, no importa. Me va a tocar devolverlos a preescolar. Bolitas y palitos, como el año pasado. No, esas bolitas y palitos no. Bueno, también las ya hacen... Mejor dicho, esas bolitas y palitos no me gustan. Bueno, mis chicos, ¿ya terminaron de escribir los nombres? No, profe, no, no, no. Ah, queda un minuto y dos segundos. Profes, que yo estoy escribiendo también el año. Ah, sí, claro. Queda un minuto. Yo estoy estudiando eso y a la vez... Un video para una tarea. Un poquito de lectura. Un minuto. Mis niños, les voy a enviar esta imagen con el profe Javier para que la terminen, ¿vale? Porque ya se nos acabó. Ok, profe. ¿Me puedes seguir hablando del video? Mañana vamos a terminar... Bueno, si quieren les envío el video también. ¿Quieren que les envíen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, mis niños, mañana terminamos el tema. Mañana, si nos queda el tiempito, revisamos algunas preguntas de la guía de tema de nuevo. Y mañana cerramos nuestro tema de hegemonía conservadora, ¿vale? ¿Quedamos así? ¿Tan rápido, profe? Sí, tan rápido, porque es muy fácil. Mañana terminamos, mis amores. Se nos acabó el tiempo. Profesor, no me queda un presidente. Bueno, igual les envío la imagen para que ustedes... Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.